Ay, don Jesús, ¿todavía por aquí? ¿Qué no ves? Tengo muchas flores todavía. En un rato yo voy a misa. Si gusta puedo llevar un buen ramo de flores al seminario. Oye, en ese lugar los hermanos se la pasan desocupados, ¿verdad? ¿Ha de ser difícil estudiar para sacerdote? ¿Qué? Pues sí, pero ellos eligieron ese camino y a mí me parece maravilloso que dediquen su vida a Dios y ayudar a los demás. Pues sí, eso sí que me quedé. Bueno, si quiere, ahorita pasó por los ramos. Al padre Cervantes le va a dar mucho gusto saber que su iglesia va a tener muchas flores frescas. Lo que pasa es que el padre me debe mucho y yo no tengo dinero. Pero le conviene. Además siempre le paga. Bueno, pues, pues eso sí. ¿A poco va a dejar la iglesia sin flores? Tienes razón. Ahora mismo preparo unos ramos. Padre Cervantes le debe a cada santo una vela. Pero es muy bueno y tenemos que buscar la forma de ayudarlo. Bueno, yo me voy. Nos vemos, don Jesús. Nos vemos, mi hija. Hasta luego, don Jesús. Adiós. 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 Dios es testigo de mi verdad. Debo, no niego, pago no tengo, doña Gertrudis. Mire, la Navidad pasada ayudamos a los niños necesitados. Dimos muchos juguetes. Entienda, no solo le debo dinero a usted. Mire todas estas facturas que... Mira, Cervantes, te conozco desde hace mucho tiempo. Ese no es mi problema. Llevas más de cinco meses sin pagarme los intereses de la deuda. ¿Ya? ¿Se me está dotando la paciencia? Vesté ese dinero para que arreglaran las botellas de la iglesia. Ya pasó mucho tiempo y no me pagan. Ya le expliqué. Estoy esperando que el banco me confirme un préstamo. Con ese dinero le pago los intereses. Y a lo mejor le hago un abono al capital. Ajá. En serio, el hermano Cecilio está bailando en el campanario. ¿Cómo que bailando? Es que se descompuso una cosa que inventó y ya se va a caer de la campana. Apózate, padre. Sí, vamos a ir a algo fuera, afuera. Por lo cual, de aquí no sales hasta que me vagues. Pero es una emergencia. Lo más pretextos. Por lo menos déjeme ver qué locura hizo el hermano Cecilio. Regreso en un momento. Dame un cheque. No podrá cobrarlo todavía. ¿Tú le pones la fecha? Que Dios la ilumine en su infinita terquedad y soberbia. Ahórrate el discurso, padre. Y dame ese cheque. Esta es la cantidad con todo e intereses. Es la primera vez que voy a entregar un cheque sin fondos. No debo hacer algo así. ¿No es mi asunto? Yo quiero mi deuda asegurada. Pero ella tiene un pagaré. Ah, por el capital. ¿Y los intereses qué? ¿Solo cuento con tu palabra? Dúdale de mí. De ti y de todo el mundo. Aquí está. ¡Cecilio! ¡Auxilio! 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 Pero ¿qué es esto? El hermano Cecilio se va a caer en el campanario ¿El campanario? Yomá, salto ¡Hey compañeros! El hermano Cecilio está en peligro ¡Vamos, vamos a ayudar! ¡Dame tu mano! ¡Dame tu mano hermano! ¡Dame tu mano! ¡Ya casi te tengo! ¡Trata de estirar la mano! ¡El brazo pasado! ¡Ah, pero pásale, 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 pásale! ¿Cómo si no estoy metido en la cocina? Pues no me entero de nada ¿Cómo fue que el hermano Cecilio se fue a quedar colgado del campanario? ¿Dónde están las herramientas? El hermano Cecilio se las llevó a empeñar ¿Cómo que empeñar? Para conseguir dinero y comprar lo del invento este que falló ¿Pero cómo se quedó ahí colgado, hombre? ¿Cómo fue? ¿Cómo no me avisa? ¿Cómo no me avisaron a mí? Pues usted sabe cómo se largaste el hermano Cecilio ¿Cómo él es el que consigue las donaciones de los locatarios del mercado? Pues tuve que aceptar guardar el secreto Además de burlar a sus superiores, mienten y engañan Ay, padre, no sea tan severo Con tal que no falte la comida para los seminaristas, pues Bueno, bueno, ya hablaremos después de eso Ahora tenemos que cortar con lo que sea el cable de la dichosa plea Ay, sí, que está colgado Este muchacho, este sencillo se lo he dicho Este, este fue lo único que quedó No, de verdad que está muy bien, dame ¡Vámonos! 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 ¡Ah, sí, vámonos! ¡Ay! ¡Mirra! Mirra, ¿dónde andas? ¿Dónde te metes, mujer? ¡Viva Gertrudis! ¡Ay, ay, ay, Osiris! ¡Viva Gertrudis! ¡Mirra! Mira, ese cura Cervantes Sabrá quién es Gertrudis Montes Por fin lo tengo en mis manos, Osiris Con ese cheque, lo hundo En un momento no escoltaré el cable No mire hacia abajo Con la tijera de 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 ¡Son patrones del plástico resistente! ¡Gracias! ¿Cómo está hermano Cecilio? Mire, lo primero que va a hacer antes de que se le ocurra otro de sus inventos es dejarse revisar con el Dr. Mendieta. Pero si no tengo nada. No me importa. ¡Nada, nada! ¡Sanquit! ¡Aquí no! No sé lo que esto iba a pasar. ¡Llévenlo a la sacristía! ¡El hermano Cecilio no soporta ver sangre! ¡Abajo el cura, Osiris! ¡Abajo el cura! ¡Abajo! ¡Ay, ay, 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 ay! Sería muy bueno que corriera un poco de sangre en ese maldito seminario. ¡Sangre! 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 ¡Mirna! 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 ¿Qué estás, sorda, mujer? Perdón, mi agitud, y no la oía. Llevo una hora llamándote y tú ni enterada. Es que estaba en el cuarto de lavado. Usted sabe que allá no soy llenadita. Tenía un alterón de ropa que lavar. ¿Por qué la dejas juntar, Mirna? No, porque con los pañales de mi hija no me doy abasto. Son pañales y pañales. ¿Cómo te atreves a lavar la ropa de tu hija con mi lavadora, con mi jabón y en tus horas de trabajo? ¡No abuses, Mirna! Deberías estar agradecida de que te pago un buen salario. Además, hasta recibí al holgazán de tu marido y le pago. No, doñita, no se enoje. Tiene razón. No estoy muy agradecida con usted. Eso espero. ¿Y Cruz? Pues es que se cayó un pedazo de la barda de atrás, la que comunica con el seminario y la están comiendo. ¡No, no, 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 no! ¡Dile que no! ¡Que suspenda eso, por favor! ¡Qué barraera! ¡Sirve la comida! ¡Ese cura Cervantes! ¡No ofrece ni un vaso de agua! ¡Me vengo desmayando! ¡Me bajó el azúcar! ¡No, no, no, doñita! ¡Jo! ¡Ahorita voy corriendo! ¡Pero a ver! ¡Para cuando, chamaca! ¡Ya, ya ahorita! ¡Ándale! ¡Ay, mi chiquita! ¿Qué tienes? ¡Sanque! ¡Sanque! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasó? ¡Permelo! ¿Qué tienes? ¡Un picotazo en la cabeza! ¿Qué te pasó? ¡Vamos a curarte! ¡Sanque! ¡Sanque! ¡Sí! ¡Ay, chiquita! Queridos hermanos, hace unas horas vivimos momentos de angustia y preocupación. Pero gracias a la misericordia de Dios nuestro Señor y de varios de ustedes aquí presentes, pudimos salir bien librados de un accidente en el que estuvieron en peligro las vidas del hermano Cecilio y de Abel, uno de los jóvenes seminaristas. En nombre de toda nuestra comunidad, les agradecemos su colaboración. Pero también es mi deber hacer un llamado de atención a todas aquellas personas que se acercaron a nuestra Iglesia movidas únicamente por simple curiosidad. Y, por supuesto, eso no estuvo bien, siempre debemos estar dispuestos a servir. Como dijo San Francisco, que no se busque ser ayudados, sino siempre tener presente y encontrar la forma de ayudar. De ti, por favor. Aquí tienes, señora Buenas. ¿Y desde cuándo, Cruz, los hombres sirven la mesa? No, pues es que yo solo por hablar un poco a Mirna, ya sabe, por la niña. Para mañana quiero que vayas al centro y me consigas dinamita. Oiga, señor, ¿me dijo Meme que no quiere que le arregle la barda? De ninguna manera. Pero es que todavía su patio sigue comunicado con el del seminario, señora. Para eso quiero la dinamita, Cruz. ¿A poco va a volar el seminario? Oye, no estaría mal. Pero solo volaré la barda. Ese terreno volverá a ser mío con todo lo que tiene adentro.